La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Asimismo, 1.500 carteles, como el que tenemos aquí, anunciarán estos festejos por toda la ciudad de Salamanca. El jueves 10, por ejemplo, como sabéis, celebramos el Día de las Salmantinas con un completo y enromado programa dedicado en esta oportunidad al escritor Gonzalo Torrento Ballester. Además, recuerdo rápidamente, además de interesantes actividades infantiles y dos pasacalles, el escritor y exministro de Cultura y buen amigo de Salamanca, César Antonio Molina, desgranará en una conferencia su relación con Gonzalo Torrento Ballester y se proyectará la película El Rey Pasmado. Esta fecha tendrá su antesala el día antes, la noche antes, la noche del 9 de junio, con la ronda literaria que ya en esta oportunidad llega a su decimocuarta edición. Y el viernes 11 el Teatro Liceo acogerá el acto más solemne a mi juicio y emotivo de las fiestas con la entrega de las Medias de Oro en esta oportunidad al escritor Luciano González de Gido y al teólogo Olegario González de Cardedal. Gracias por ver el video.